Vamos para la segunda vuelta Esta sale el tiempo Vamos a ver que pasa Este que está acá al lado mío Bota Problema con el cinto Oso Ahí, se está enfocando Nos vamos El próximo bloque de vértigo Lo vimos todos Bota haciendo el tiempo Cambiamos Esto preparadío El segundo bloque de vértigo El segundo bloque de vértigo Vero 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!